Oye muchacha, tienes mucho de comer a la abuela, dijo que te extraña Ay si bla bla bla, pues es que me aburro en su casa porque no hay guay Tengo que unirlas porque ese es mi don, unirnos y las le voy a grabar a la abuela ¿Abuela? ¿Hola? ¿Quieres escuchar? Bueno, bueno, caramba, me caigo al revés Bueno, ay miemita linda, ¿cómo estás? Muy bien abuelita, para invitarte a la casa porque la Mali y yo tenemos muchas ganas de verte Mali, 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 que escuche bien miemita, segura que la Mali quiere verte Ay, chiquita me quiere ver Si, abuela, aquí está, mira, te la paso No extraño, abuela Estoy tan feliz, tengo los huevos en la mano para que no se me quiebre Ay, chiquita me quiebre, pero no te di a que estoy tan feliz Porque tengo mucho de no ver a Mali Ay, como la extraño Mali Voy a tocar, ay no, con el huevo ahora no Tocas siempre Ay, ya con la ambulancia, no tenemos que abrir a Mali Oh, ya ahí voy Dulce Amigos de la Ciudad de México Que creen ya casi nos conocemos Este 22 de Enero es nuestro Dulce Concierto en el Pepsi Center Y los Reyes Nuevos trajeron Una promoción que dura hasta este domingo Muchos boletos van a estar Al 2x1 Aprovecha y no te quedes sin ir A Dulce Fiesta Tour ya que están los precios Súper especiales 2x1, cómpralos ya en Ticketmaster O físicamente en el Pepsi Center Chicos y nos vemos ¡Qué emoción! Mi gemita La más bonita Ahí voy Ay, no, ya lo dejaste Porque quieren lo mejor para ti Harían todo para que seas feliz Ay, qué emoción Amigo Almita, almita Alpita Ay, me dio un paño, almita ¡Ay, escuela! ¡Ay, espéngase! ¡Ay, espéngase, loquita! Quedé, poquita inmigra Ay, ¿qué emoción? ¡Vente, apuera! Alpita, por qué. Cómo es esto Ay, para que me encuentras por qué me encuentras Ay, sí Vale, vale No hay, me encuentras Ay, ¿cúruma? ¿Pues digo qué quieres? Te guiso de la sorpresa Ay, no, no No tengo en el resto de mi TikTok Ya veo la escuela ¿Cómo amiguitas? Hola, hola. ¿Aquí? ¡Aca! ¡Ya vengan celulares! ¡Estoy con la clara! ¡Estoy con la clara! ¿Qué pasa? ¡Mente! ¡Papenemos primero, mamá! Ay, no, yo soy... ¡Modelo, modelo! ¿Qué lejos de eso? Voy a revisar que no me faltó nada. Los huevos los trae en la mano, pues aquí están. ¡Hola, abuela! ¿Quieres? ¡Mani! ¿Quieres? ¡Mani! ¡Mani! ¡Abuela! ¡Mani! ¿Qué me trajiste? ¡Mani! ¡Mani! ¡Vamos a hacer la rosca de reyes! ¡Porque si el reyes! ¡Porque si la leche! ¡Porque si el chocolate! ¡Abuelita como yo! ¿Me está gustando? ¿Un regalo, no? ¡Mani! ¿La rosca? ¿Qué? ¿O sea? ¿No vamos a comprar rosca o qué? ¿Y qué pasa? En mi receta por más de 60 años, la tradicional receta de la abuela, la parte malí. ¿Ve? En todos los lugares la rosca está carísima. ¡Mira! ¡Mira! ¡Compré agronele latte! ¡Más barato! Lo vamos a poner a la rosca. ¿Qué compras? ¿Y qué compras, muchacha? ¡Ay! Yo quería una rellena de cajeta. ¡No! ¡Vas a rellenar de harina ya antes! ¡Harina! ¡Muchacha! ¡Áblale, Amita! ¡Vamos a la obra! ¡Ok! ¡Gemita! ¡No brites! ¡Ve por ella! ¡Están muchachas de hoy! ¡Todo quieren fácil! ¡Friends forever and ever! ¡Amigas por siempre y para siempre! ¡Friends forever and ever! ¡Siempre juntas tú y yo! ¡Prim! ¡Aunque somos tan diferentes como el hielo y el fuego! ¡Los amamos, respetamos y aceptamos! ¡Mamita! ¡Y que ya están todos los ingredientes aquí! ¿Qué sigue? ¡Meneamos! 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 ¡Muchachita! ¡Meneamos! 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 ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Cuándo te pasó? ¿Tú cómo te digo? ¡Mamita! ¡Meneamos! 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 ¡Mamita! 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 ¡Hombre! ¡Ay! ¡Si ven las grandes! ¡Mamita! 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 Esta receta es un tesoro. Gracias por compartir conmigo tu receta de 60 años. Gracias, sinmita. Quiero que venga Mali también. Yo la valoro por las dos. Gracias, mi abuelito. Mali, Mali, te estás perdiendo de bellos momentos con la abuela. Muchos ya no tienen abuela. Y decía que en un minutito estar con ellas para abrazarlas y abrazarlas. Prim, yo ni quiero escuchar esas recetas. O sea, jamás la voy a hacer. ¡Mala! Ahí voy, ahí voy. Ay, esos hornos morenos ni les sé. A ver, de quién me dinero tengo el cual le picaré. Pues a este. A este, a ver. Ay, con una campanita. A ver, a ver. Yo me fui por el olor de moler y que te voy a... Ay, es tan bien sabroso de pan y nietas. ¿A qué tal? ¿Quién decore uno? Miren, miren. Me tiembla la mano, no sé, me voy a caer. Pero aquí está. Y ahora decorar la receta de Mali, 60 años de la abuela. ¡Abuela, abuela, abuela! Ya tengo el chile jalapeño, papá. Nadie aquí se le va a... ¿Cómo que el chile jalapeño? ¿No? No, la gente compre a Mali, muchacha. Anda, no correte, muchachita. ¿Quién es el chile? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya, a pesar de que mi riuma ya no les aguanto, muchachita, porque muchas horas parada, horreando, mirando, haciendo mucho, pero no quiero que Mali se pierda este bello momento. Yo quiero estar con Mali, ¿por qué? Mali, al final puedo venir contigo con mi riuma, muchacha, pero ¿sabes algo? Te voy a dar, párate, muchacha. Ah, esta muchachita todo quiere un práctico. ¿Dónde, abuela? Te estás perdiendo de bellos momentos de decorar la rostra, de dejarte mi herencia. ¿Sabes cuál es mi herencia? Tu casa. Ah, qué casa, no, que nada, la receta original de más de 60 años de la rostra. Vamos, Mali, vamos, es mi herencia. Vamos, muchachita. Ok, vamos. Te voy a agarrar de un gastón. ¡Aquí está! ¡Ah, la abuela! ¡Ah, la abuela! Friends Forever and Ever Amigas por siempre y para siempre Friends Forever and Ever Siempre juntas tú y yo Friends Forever and Ever Este es el mejor chile de mi Poco tesoro todo el mes Mijores amigas por siempre Ah, me están dejando estos chiles que no me gustan Hola. ¡Ay, niñas! ¿Cuáles chiles ni que nada? ¿Son amigos? Pues es que eso no. Mira, ya le quedó todo el latte y a mi nada más me dejo el chile. A mi no me gusta el chile, wey. No, 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 no. ¡Amigos! ¿Entiendan, hijas de la mamá? ¿De la mamá de para qué? ¡Ay! ¡Ay! Yo no quiero los chiles, esos mamás. No peleen. No peleen. ¡Qué bonita! ¡Oh, chile no peleen! ¡Ay, niñas! ¡Me tocó el monito! ¡Lo tengo que esconder! ¡Yo no quiero pagarnos las mamales! ¡Es la rosca más hermosa y deliciosa que he probado en mi vida! ¡Claro que quiero la receta de la abuela! ¡Ay, niñachita! ¡Visítenme más seguido! ¡Invítenme más seguido! ¡Sí, no están malos! ¡Que le tocó el monito! ¡No, no, no! ¡A mí no me ha salido Prim! ¡No, pero no! ¡Abuela! ¡Te amamos, abuela! ¡La mejor receta de los 70 años de mi abuela! ¡Deliciosa! ¡Gracias por todo, abuelita! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! Dulce, amigos de la Ciudad de México, que creen, ya casi nos conocemos. Este 22 de enero es nuestro Dulce Concierto en el Pepsi Center. Y los Reyes nuevos trajeron una promoción que dura hasta este domingo. ¡Muchos boletos van a estar al 2x1! ¡Aprovecha y no te quedes sin ir a Dulce Fiesta Tour, ya que están los precios súper especiales! ¡2x1! ¡Cómpralos ya en Ticketmaster o físicamente en el Pepsi Center! ¡Chocos, y nos vemos! ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? Están las dulcibotas con corazones, con plataforma, el color plateado metálico que combina perfecto con todos los outfits, te lo puedes poner con la ropa que tengas. ¡Están súper divinas! ¡Muchas dulces, amigas! ¡Ya las tienen! Así es que tú también pides tus dulcibotas. ¡Qué bello vestido los colores! Está súper coqueto y me encanta cómo se ve con las dulcibotas. Y en todos los lugares que tú vayas, vas a llamar muchísimo la atención porque están divinos. ¡Muchos! El único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta con más de 126.000 seguidores. ¡Ojo! Es el único Facebook que tenemos. Manda un mensaje por Messenger para que te pasen la información vendiosa a toda la República Muficana y las direcciones de las tiendas en Monterrey y en San Nicolás. Puedes encontrar dulci pulceras, dulci chongos, dulci vestidos, dulci cubrebocas, las dulci muñecas, dulci blusa para colorear, dulci moño, la dulci bolsa pop-it, dulci almohada, dulci cojín, la peluca de Mali y las muñecas de Mali en Utah. Mándanos fotos con los dulci productos a nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta con más de 126.000 seguidores. Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos. ¡Gracias por su apoyo! ¡Los Dulci Amamos!